hola buenas tardes cómo están amigos esperando que estén muy bien bueno este es el canal dale o edson hermano cómo estás todo bien mejor aún porque ya se viene la liguilla y vamos a hablar de eso precisamente vamos a hablar de eso así es amigos el día de hoy vamos a hablar lo que es la liguilla el repechaje y más adelante tocaremos los pronósticos cómo queda la liguilla ahora y bueno se viene interesante no la neta bueno los resultados santos contra pachuca 3-0 favor pachuca chivas le ganó al necaxa 1 por 0 tigres 2 por 1 al toluca y monterrey a puebla güey empataron se fueron a tiempos extras y penales lo gana puebla cabrón nadie daba un peso por puebla cabrón güey yo creí que de hecho nada más vi el primer tiempo güey o sea me valió verga el segundo tiempo la neta dije ya se acabó este pedo ya pasó monterrey adiós y de repente entró al twitter güey y ya iban 2-2 y me vi la tanda de penales estuvo cabrón y vamos aquí pedo si no bueno sanar es el goleador güey o sea es el que casi los cobra siempre güey de hecho había anotado un gol en el en el tiempo regular y luego lo vuela güey ni siquiera lo paró el portero lo voló güey nico sánchez sí güey si no estuvo este estuvo pues estas noches mágicas que nos increíble ¿no? pero bueno así es el fútbol y así pasa en todos en toda la vida y aparte güey que buen liderazgo de Miconis güey o sea tiró su penal güey atajó güey tiró su penal la verdad que sí bueno eso ya lo estaremos hablando al final pero pues sí güey bueno empecemos eh santos contra pachuca güey la verdad yo no vi el partido yo tampoco porque el santos vale verga el pachuca no es cierto gente de la laguna el pachuca ahorita ya no vale verga porque va a jugar contra el segundo lugar bro de los poderosimos pumas ya podemos hablar de eso más adelante pero bueno ahora el pachuca este en qué lugar iba en el en octavo en octavo en octavo pachuca quedó en noveno lugar güey ok digo puebla quedó en noceavo lugar pero bueno esa es otra historia aún así pachuca algo te dice que le gana 3 a 0 al santos en Santos bueno, en La Laguna en La Laguna igual de Víctor Guzmán hablamos de Víctor Guzmán es una promesa está muy cabrón, ese güey ya debería estar en Europa para mi gusto, sí, claro, güey tuvo el caso del doping, ¿no? tuvo el lamentable caso no sé si era doping sí, dio positivo al doping y bueno, ni pedo, güey se chingó y y bueno, ¿no? hasta ahí quedó pero ese güey también pudo, o sea, puede ser un Eric Gutiérrez en un PSV, ¿sabes, güey? sin problema pero que sí juegue, güey porque Gutiérrez está comiendo banca acá desgraciadamente sí, güey y me gusta la jugada sí, a mí me gusta mucho cómo juega eso, güey, aparte tiene un liderazgo nato, güey o sea, apenas entró esta temporada, bueno, retomó esta temporada en Pachuca se cayó su fichaje con Chivas y todo eso y desde que lo ponen, güey o sea, él es el que compra dos penales y así Pachuca lo respaldó muy bien, güey cabe mencionar que Pachuca sí lo respaldó bien saben que también es un activo muy valioso, güey no era como exactamente cualquier pendejo que ah, güey, este doping saliste positivo pues chinga tu madre pues no, güey o sea, saben la calidad y saben el dinero que les puede dejar que lo vendan en Europa, ¿no? Exactamente, sí o sea, cuánto barro no les va a costar o a Chivas lo vendieron caro, güey como de 12 millones de dólares o algo así exacto sí, sí, sí seguro Estas nóminas están en otro lado en otro, sí pero bueno este, pasamos al Chivas contra el Necaxa, güey eh un partido con rojo rayados los dos así es y bueno gana el Chivas por la mínima, güey eso mira, sinceramente Chivas como te lo dije desde un principio, güey ahí va dando su luchita su pasito no es Chivas, hermano de Closet, ¿verdad? ya sal, güey ya sal de ahí sal, güey te veo muy atrapado te veo muy arrojado ¿qué pasó, güey? ¿qué pasa, güey, Chivas, hermano? para nada, güey pero al final no le va a alcanzar esto al Guadalajara, güey ¿tú crees? no, güey claro que no es que les toca contra el América o sea, es un clásico poquito chulo todo puede pasar es un clásico pero al final sabemos que el América va a terminar ganando Chivas ¿qué te vas a apostar? de hecho, me debes unas apuestas por lo que tocamos yo también ok, recordando gente hay que recordarle a la gente cuáles son las apuestas ah, sí, sí, sí la primera apuesta había sido un Inter contra Real Madrid yo le iba al Inter yo al Real Madrid 3-2 y la apuesta era que el que perdía se tenía que depilar ¿o qué era? la ceja, ¿verdad? ah, sí una línea hasta el cabello ok, esa yo la perdí, gente muy bien pero tú perdiste otra apuesta porque, pues bueno algo es algo bueno yo perdí me decepcionó mi equipo Krasnodar 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 una equipo ¿qué? ¿de dónde es, güey? ¿de Polonia? ¿de dónde chingas? de Rusia, güey de Rusia, güey el Krasnodar no, güey iba ganando el Krasnodar contra el Sevilla, güey güey, iba ganando, güey o sea güey, yo me estaba cagando dije, no mames, cabrón sí, güey yo me estaba cagando la tenía súper cerca, güey güey, yo ya me estaba olfateando esa cremita que te iba a poner en tu pie, güey para y el pinche Sevilla le dio la vuelta con 10 hombres pero bueno eso es para la edición de Champions que van a tener más adelante y lo expulsaron a un jugador de Sevilla ¿cierto? sí, o sea le dio la vuelta con 10, güey no mames, güey bendito Sevilla, güey bendito Sevilla, cabrón desde que Chicharito estuvo ahí lo tocó, bro una vez que te sí, te bendice Dios qué haces, bro o sea éxito toda la vida pero bueno lo bueno es que el Sevilla me salvó, güey y una depilada de tú me das una depilada de pierna, güey no hay pedo, bro no hay pedo las piernas casi nunca las enseño entonces puedo ponerme jeans hasta que vuelva a crecer el bello vale madre, güey pero bueno este sí gente entonces bueno a ver aquí estábamos en esto cabrón aquí se quiere armar otra apuesta de Chivas contra América ¿tú crees que las Chivas le puedan ganar a la América, güey? todo puede pasar, güey todo puede pasar en los clases o sea, no estoy seguro de que le pueda ganar las Chivas a la América pero estoy seguro de que no va a estar fácil o sea, de que la América va a pasar si pasa en la América pasa por un gol igual Chivas, güey si pasa Chivas pasa por un gol o sea es que Chivas lo veo pobre no futbolísticamente, güey porque sí tiene mucho potencial individualmente ya sabemos que son no mames ¿los ves pobres? ¿no ves lo que ganas? buenos, güey güey, pero futbolísticamente como equipo son pobres, güey o sea como equipo son pobres como individuales podrán ser muy buenos este Calderón Alexis Vega pero sí no va a estar, güey no tienen un liderazgo y siguen en sus fiestas y ¿sabes? o sea, al final no hay una disciplina un liderazgo alguien que ponga orden en cancha, güey de verdad están muy pobres Chivas pero bueno, güey ¿sabes quién sería el refuerzo perfecto para las Chivas ahorita en este momento? el Gullit Peña, güey ya tienen el antro ahí o sea, ya tienen el antro, güey que contraten al Gullit que se beba el todo de alcohol o sea, yo una contratación estratégica contratas a un güey muy borracho, güey un güey que ya está tirado al alcohol para que él se él consuma todo el alcohol de la plantilla y tu plantilla está sana y te sana oye, buena idea o sea, idea millonaria ahí, verga güey, América lo hizo, güey América contrató a Giovanni dos Santos, cabrón no son tontos los del América, güey ah, güey, todos tienen su borracho en el equipo, ¿verdad? todos tienen su borracho, güey sí, güey al azul no al azul quién es, güey esa técnica del Gullit pero, pues bueno ah, sí, contraten al Gullit, güey qué pedo al Chivas también, güey ¿ah, neta? sí no mames, según yo el Gullit estaba en la liga de la otra liga que no es la MX ¿no se va? la de Hacienda en el Veracruz no, no, en la otra de Balompié Mexicano Balompié Mexicano bueno, ya no está en el Balompié Mexicano, güey ¿tampoco? ni ahí la hizo, güey no, pues lo no pagan tampoco les pagaron ahí, güey es el Veracruz, güey ya sabemos cómo se maneja ese punto güey, Veracruz tiene más adeudos que tú en el Electra cabrón, güey cabrón, güey no tienes idea tú en el Coppel, güey yo en Coppel, cabrón no, mano es que me gana tú con tu aseguradora, güey cabrón, güey Veracruz está pobre Veracruz, güey no no aguanta un año, güey porque no puede parar la nómina increíble güey, de hecho acordándome lo de Veracruz que tocas me acordé de un meme donde sale Sebastián jurado y sale Thanos, güey donde dice todo está equilibradamente perfecto ¿cómo es el dicho? todo está perfectamente equilibrado todo está perfectamente como debe de ser como debe de ser así es y dice está jurado en el Veracruz y dice sin sueldo pero de titular y aquí en el Cruz Azul, güey con sueldo pero sin ser titular, güey entonces güey ese jurado según iba a venir a Pumas, güey pero Pumas no tenía algo que estaba pidiendo el Veracruz y trajeron a Talavera porque pues no se pudo con jurado y güey la mejor decisión que las mejores decisiones que ha hecho Pumas, güey la mejor decisión que fue Pumas deja tú traer a Talavera, güey quitar al pollo, cabrón o sea de verdad lo regalaron muy malito, cabrón muy malito y ni es titular en el Toluca, cabrón no, güey ni en el Toluca es titular Luis García es muy bueno, güey el suplente bueno es un gran narrador es un gran narrador Luis García el doctor, ¿no? el doctor no, no, no ya hablaba del el portero bueno, es que el portero tan pinche qué portero qué nombre tan común, güey Luis García sí, güey en fútbol, güey hay como 10.000 Luis García te podrías hacer un equipo de FIFA, güey con puros Luis García en todas las posiciones sin pedos, güey seguramente hasta de portero, güey hasta de portero lo pones de delantero, güey Luis García Luis García vamos a armarlo en FIFA, güey subimos un gameplay a la verdad chalo, güey chalo, chalo los García los García ¿en qué íbamos? ah, las chivas, güey bueno, las chivas puede que ganen contra el América es lo único que puedo decir no voy a meter las manos al fútbol por las chivas porque dan un partido bueno y luego juegan el pito o luego se van de peda entonces no te puedo asegurar nada pero sé que eso se va a resolver por un gol por un gol ya sea para el América o para las chivas yo en la vida metería las manos para el América, güey así que dejémoslo así que gane el el mejor, güey pues ni pedo, ¿no? ¿vale? va y bueno digo que sí vámonos ahora con el Tigres-Toluca vámonos vámonos contra lo recortas eso los recortas vámonos contra bueno de finalizados de partidos finalizados Tigres contra Toluca Tigres estuvo se estuvo cagando, güey oye, güey qué noche la den Hugo Ayala, cabrón güey, no mames qué noche, cabrón o sea, de esos que de esos jugadores que no mames Van Lug, Morata Van Lug, Hugo Ayala sí, güey sí, güey, o sea así es, güey hace dos semanas hablamos de Álvaro Morata ahora hablamos de Hugo Ayala, cabrón ¿sabes qué? aparte le habían perdonado la expulsión, güey le valió ver ponerse a alegar, güey no mames es que y ya habían notado autogol no, o sea güey, qué pedo gente para los que no no vieron el partido no vieron el partido de Tigres contra Toluca entra de cambio Hugo Ayala se mete un autogol le sacan una amarilla le vuelven a sacar una segunda amarilla creo que fue roja directa fue roja directa ah, ok fue roja directa la checa y dice que no así es igual la checa la hace la pedo y minutos después hace otra falta amarilla y es roja sería doble amarilla roja directa se ve expulsado güey Tigres estuvo cagando güey Toluca en cualquier momento tuvo varias oportunidades pero es que Toluca no va a haber metido el segundo ajá güey pero bueno Tigres también no va a tener un jugador güey si no fue por el Guignac no estaría en esta fase de cuartos de final güey o sea es Guignac fútbol fútbol sí claro bueno ese pues juegan para él güey básicamente juegan para Guignac güey qué buena contratación el Guignac sí güey de las mejores contrataciones de la historia de la liga claro güey claro que sí o sea sí o sea yo diría que en el pedestal de la liga MX está Joel Wiki güey Wiki Dios el Picolín Defensa André Pierre Guignac o sea aparte pura gente bonita güey te faltó puro rasgo europeo güey te faltó Darío Verón güey o no sé güey no mames Verón sí era muy bueno no o sea pero Wiki el Picolín no mames que nos dejen la gente su 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 opinión ok ok yo nada más la dejo ahí güey o sea sé que está muy difícil competir contra este podio si me hago mi reta de cuatro yo con ellos tres güey la armarías güey ganamos todas las cascaritas güey oye pero ¿qué Picolín güey? ¿el Defensa o el Porteo? el Defensa el Defensa el que estaba loco güey el Defensa está asamado güey ese güey sí se le botaba dos o tres caritas güey el Porteo era bueno de hecho era muy buen atajador de penales pero el Defensa sí estaba loquito que se vaya a checar ay no mames qué cagado güey oye güey te iba a decir que Rubens Campo es el único arma ah sí pues vamos a Hugo Ayala dime ah hablando de Hugo Ayala güey sabes que sabes a quién me a quién me recordó cuando y justamente en los Tigres cuando los Tigres se enfrentaron al América el año pasado en cuartos me parece que la América eliminó a los Tigres 4-2 ahí en su cancha güey en el volcán ¿quién fue el que la cagó güey? Carlos Salcedo güey se fue abuchado ah sí es cierto también su noche güey o sea parece que no sé qué pasa con los jugadores de Tigres güey defensas de Tigres que y mexicanos sí es que igual no sé güey siento que por la misma adrenalina de que ya son instancias finales güey o sea pierden la concentración muy cabrón o sea se juega en un límite en la liguilla güey o sea en muchas cuestiones ¿no? o sea juegas en un límite de que güey si te expulsan te pierdes el de vuelta o te pierdes la ida de la que sigues y pasa tu equipo o sea como que todo está en una línea muy delgada güey y y los defensas de Tigres le gusta pasarse de esa línea o sea perder la concentración güey yo creo yo creo algo pasa güey algo pasa ahí en Tigres exacto algo pasa ahí en Tigres es que los defensas como bien dices pierden la concentración al final del día en los momentos duros porque güey esa actuación de Carlos Salcedo en esa eliminación les costó prácticamente la liguilla a los Tigres ahora bien pudo haber sido esta situación y desde entonces no la han colocado a la selección a Salcedo ya no lo han visto en no por eso que ya no ya no ha sido como que si salió castigado ni pedo eso le pasa por depilarse las cejas en efecto venimar se depila las cejas y como se la vive lesionado o sea espero que no me pase eso jamás te depila las cejas por tu puta culpa pero no estamos jugando afortunadamente no tenemos equipo ahora si alguien gusta contratarnos ahí nos les mandamos nuestro no cobramos caro güey no 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 fíjate que nada más mis comisiones si son altas un desayuno de IHOP después de cada partido si no no voy si no no me paro temprano siete y media si yo no tengo desayuno güey para que me paro pero bueno ahora vamos al Monterrey ahora si al bueno ahora si a lo bueno a la noche mágica de nuestra poderosísima Liga MX un Monterrey una plantilla de las más caras contra un Puebla del continente un equipo evaluado que está ahí sacaron apenas una lista que es uno de los equipos que más valen de Latinoamérica con el estadio más bonito etcétera después de Ciudad Universitaria lo dudo pero bueno este contra un Puebla que no tengamos asientos no tenemos asientos pero tenemos un gran mural de Diego Rivera digamos que el CU es histórico güey dejémoslo ahí es histórico pero bueno ahora si bro pero pues contra Puebla güey o sea contra un equipo que no das ni cinco pesos por ellos donde lo llegamos a decir hace unas cuantas semanas güey comentábamos el caso de Santiago Ormeño ¿te acuerdas? Ormedios güey Ormedios güey que güey yo sinceramente la temporada pasada no sabía ni una coña de él cabrón güey la confianza yo creo que ni en su casa lo conocían si no entraba y decía qué pedo con ustedes sí güey ¿por qué se siente aquí güey? ¿por qué está comiendo de nuestra comida? ¿por qué está comiendo así es güey? o sea hasta sus compañeros yo creo o sea es una historia chida o sea imagínate que Ormedios llega a Europa güey todo por FIFA güey digo nada eso sí está muy parlo ya sé güey o sea ya sé que me fumé una chida güey pero fumémonos una güey bueno vamos a ponernos en este caso hipotético de este mundo paralelo en donde Puebla es el campeón de este universo así es güey Puebla es el último lugar de la tabla ¿no? entonces después de pasar por ¿contra quién va a jugar León no? va a jugar contra el primer lugar güey así es o sea después de jugar contra León y ya contra el segundo no tendría que jugar contra el que ah sí güey tendría que jugar contra Pumas imaginemos esto le gana León Pumas le gana a Pachuca le gana Pumas en ciudad universitaria aparte güey entra a la final y le gana la final adivina quién güey al Cruz Azul porque incluso en un universo paralelo el Cruz Azul también es un campeonato o sea güey qué pedo o sea no está tan alejado una de las liguillas más locas es que sería una de las liguillas más locas de la vida para empezar le gana la plantilla más cara del fútbol mexicano luego le gana el primer lugar al que dominó todo el torneo al que mejor fútbol juega luego le gana a uno de los grandes que es Pumas que jugó muy bien todo el torneo que solo perdió un solo partido y le gana en Ciudad Universitaria y termina campeonando contra la Cruz Azul que decían que este año era el bueno o sea güey es de películas a madre güey güey no está tan loca la idea güey si lo piensas así no está tan loco güey ahora no 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 o sea pero imaginemos digo cosas chingonas ajá güey imaginemos cosas chingonas como diría mi chicharito no pero güey te imaginas la historia o sea que hay detrás de todo eso de Ormeño cabrón Ormeño no lo podría creer cabrón o sea Ormeño güey diría cabrón fui campeón en el FIFA güey fui campeón gracias al FIFA güey gracias a la pandemia gracias a a todo esto todo este show mediático de de pasar partidos y liga de y liga güey o sea de jugar videojuegos a través de televisión abierta güey te imaginas cabrón que pinche historia güey güey no está tan alocada juega en FIFA o sea esa es mi como se podría decir mi sugerencia güey juega en FIFA juega en FIFA güey digan que son buenos y se retan los van a retar les van a decir que ahorita nadie se puede subir al tren o sea si ahorita se empiezan a subir al tren son visionarios que se fumaron uno como tú pero si esto llega a pasar güey o sea en enero todos van a ser del Puebla Puebla desde la cuna güey o sea si cambiarías de equipo por el Puebla no ni de coña hermano no ni de coña me daría gusto güey me daría gusto yo creo que pero si viviría en Puebla ¿dónde? si viviría en Puebla güey pero no viviría en Puebla sí está bonito pero es una historia como la de Leicester City ¿no? exacto güey o sea te remontan esas historias bellas historias que te da el fútbol cabrón y no está tan alejado güey porque recordemos Ormeño empezó siendo goleador güey o sea me parece que hubo un momento en donde en jornada 1 jornada 2 era primer lugar de goleo ah sí güey sí sí empezó bien el torneo luego sí bajó el Puebla calificó güey le ganó bueno como decimos al Monterrey metió gol Ormeño ¿no? sí güey de penal y metió su penal también metió su penal y metió uno en el regular ¿no? en tiempo regular metió uno no sé a ver las estadísticas uno fue Osval uno fue Osvalito Martínez esto se graba en vivo para los que no sepan sí Ormeño güey de penal Ormeño de penal a 90 y también marcó el penal güey o sea te digo cabrón son esas historias que dices no mames güey está está duro pero qué chingón güey o sea güey a ver si esto pasa vamos a ponerla clara si esto pasa nos compramos tú y yo la playa del Puebla güey con el número de Ormeño creo que es el 14 y grabamos el de chichadios güey o sea es que tocado güey cuando te toca la divinidad o sea lo trae desde que se quedó el 14 güey el chichadito mira en picada en picada o sea es el número güey el número sí verdad estaría bueno yo creo que me lo voy a tatuar güey el número 14 ajá güey en la frente en la frente como puche Dragon Ball güey la M pero bueno a ver dejando el mame de Puebla güey Monterrey güey en Monterrey se supone que hace mucho calor pero puro pingüino puro pingüino puro pecho frío puro pecho de heladera puro pecho para guardar chelas puro pecho frío y eso me preocupa güey porque yo que te dije desde un inicio güey hace un par de semanas no pero yo que te dije es es el mal Monterrey es un claro un claro ejemplo del mal del fútbol mexicano güey donde donde nada más despierta cuando quiere despertar tiene la plantilla que tiene güey pero lo dijimos todo el torneo ha hecho un fútbol del asco güey sinceramente hubo jornadas que hilaron como a mediados del torneo por la 12 ya sé que hilaron así dos o tres partidos ganando y jugando bien güey pero muy irregulares güey es que para empezar están jugando muy bien contra Puebla el primer tiempo güey el que yo vi están jugando muy bien los dominaron dos goles contra Puebla ajá este les marcaron dos penales o sea llegaban al área chido bueno yo creo que como que les gana esta soberbia de güey 2-0 güey contra el Puebla güey o sea sabes yo creo que fue más un aspecto mental porque pues el turco es un un súper buen dete güey o sea pasó más por un aspecto de confianza güey de ya ganamos el partido güey vamos a echarnos a ser pendejos los siguientes 45 minutos y en cuanto cayó el gol de Oswaldito Martínez güey quiso cerrar el partido Mohamed y aún así no pudo güey o sea está cabrón güey o sea la neta sí está es un caso extraño porque Mohamed no lo podía creer güey no lo podía creer cuando les metió el último gol Puebla del Gane Mohamed no lo podía creer güey no si viste lo que hizo o sea se fue directamente a los vestidores no lo podía creer güey claro con justa razón y la gente está pidiendo la cabeza de Mohamed pero no mames o sea dos o tres jugadores de Monterrey güey ya después ya ni estaban corriendo la puta bola o sea es que no sé güey siento que a veces güey los equipos grandes son los únicos que pueden manejar un vestuario así ¿sabes? y la bronca de Monterrey es de que no es un equipo grande o sea es un equipo que se hizo grande a billetazos entonces vienen de equipos un poquito menos pagados o sea que les pagaban menos y cuando ya te llega el baro y una comodidad y una estabilidad y así pues como que te tiras a la marca güey echar huevo y yo siento que eso les pasó porque estaban jugando bien 2-0 güey primer tiempo incluso les habían marcado otro penal que al final el bar dijo que no y no deja o sea güey si ya los tienes contra las cuerdas mátalos es un solo partido o sea no tienes una vuelta entonces yo creo que ahí si es por cuestión de pecho frío la verdad te estás jugando tu pase a cuartos de final no puedes quedarte 45 minutos en la maca así es güey lo que tú dijiste les dio por echar la hueva y se confiaron x güey nadie nadie se esperaba eso del pueblo sinceramente golazo de biconis este ormeño entonces bien güey la verdad bien y bueno esperemos que tengan un buen papel contra el león güey esperemos que espero que el partido esté bueno güey porque tienen buena motivación y león viene jugando bien o sea si me voy a sentar a verlo güey espero que sea un buen partido mira el león güey si pasa Puebla güey me voy a empezar a espantar si pasa Puebla me voy a empezar a espantar me va a entrar un miedo güey de que se cumplan nuestra profecía oye güey pero a ver bueno si queda campeón Puebla ajá compramos la playera del Puebla compramos la jersey ok pero cuál güey esta azul con esta azul marino con como sí güey la de esta temporada güey esta tiene que ser la de esta temporada porque si van a ser campeones pues significa que que tienen pero que no ves que tienen la blanca con la azul que pues está X y luego con la que le ganaron a Monterrey esa se me hace que tiene buenos colores le compramos esa no sé güey con la que quede campeón cabrón con la que quede campeón bueno con la que quede campeón vamos jalo con el número de Ormeño de Ormeño 14 le mandamos este video a Ormeño imagínate güey le vamos a mandar este video a Ormeño Ormeño confiamos en ti así es confiamos en el pueblo creemos en ti desde un principio Ormeño desde que jugabas y liga así es güey totalmente de acuerdo ahora pero bueno como quedó los cuartos de final bueno los cuartos güey ahí te va Puebla contra León este miércoles a las 7 de la de la noche por TV Azteca hay que estar vamos a estar muy atentos güey hay que verlo por Zoom Timor podemos verlo por Zoom claro que sí güey ese mismo miércoles o sea güey pinche liguilla se viene sabrosa cabrón o sea es prácticamente pasó mañana es Chivas contra el América a las 9 de la noche en Guadalajara en Guadalajara güey claro estos son partidos de ira de que van a dejar pasar a la gente al 15% del estadio eso es lo que estaba viendo en el de Puebla León no sé si en todos los partidos vaya a ser creo que en el de Chivas sí el gobernador dijo que sí ah bueno qué buen pedo güey pero no bueno que en los familiares de los jugadores o qué pedo es apoyo güey pero güey o sea también el estadio de Chivas no se llenaba ni cuando no había COVID no creo que vaya a haber una diferencia o sea esos güey van a decir que verga la mejor entrada de la temporada es más güey van a decir los de Guadalajara no mames entrada 100% libre otra vez y y vinieron los de siempre como ya saben ajá como ya saben que nadie va güey es una lástima es una lástima porque su estadio está súper verga su estadio está muy muy chido digo no he ido personalmente pero pues se ve que está muy verga es prácticamente muy nuevo ¿no? nos tenemos que dar una escapada ahí güey al estadio así es hermano la verdad que sí ahora jueves güey puta güey te digo pinche liguilla sabrosa tigres tigres contra el cruz azul a las 7 de la noche güey en San Nicolás de los Garza así es Nuevo León güey no mames tigres y cruz azul tienen su historia en liguilla güey ya tienen su ya tienen su pico o sea a ver pinche tigres rivalidad buena mira sí a todo mundo nos caga y que se armó a billetazos pero la verdad güey es que sí si ha sido el equipo de la década y ha y ha creado piques con si te fijas güey tiene pique con los cuatro grandes güey el principal yo creo que sería Pumas no el principal creo que sería América porque ya se jugaron dos finales bueno dos finales sí yo bueno yo siento yo a mi parecer que los Pumas le tienen más resentimiento o sea que así güey es que es al final güey no me voy a olvidar de ella en mi vida eso sí güey entonces yo siento los partidos un poquito más aguerridos pero puede ser que sí güey supongamos que contra el América ¿no? por las finales luego contra los Pumas Guadalajara por la final güey también sí güey también y Chivas la ganó creo que es el único que le ha ganado final a Tigres ¿no? ah no América también y al final yo creo que contra Cruz Azul güey pero también tiene ahí su pique ¿no? sí 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 o sea Corona y de hecho Corona el portero Corona contra Guiñac güey se tiene un pique muy cabrón o sea no se toleran los dos Nahuel Guzmán ahora que vimos que fue el partido la copa GNP güey seguro Cruz Azul la ganó güey que esas no las debería de ganar el azul debería de ganar los buenos pero bueno este después de haber ganado copa GNP en ese enfrentamiento donde al final acabó mal güey o sea bueno no acabó mal hubo calentones hubo riña un poquito hubo riña y hasta salió el video hasta salió el video de Aquino ¿no güey? este mentándole la mala se mamó cabrón se mamó güey pinche Aquino güey quien te conoce o sea mal como como el hijo de perra de Nicolás Castillo qué bueno que estás lesionado qué bueno que estás lesionado maldito mercenario traicioneros güey traicioneros que duelen cabrón que duelen güey no la neta es que está culero que fue de broma bueno ajá es lo que te iba a decir güey que no mames hasta a mí me dolió cabrón sí güey a mí también güey es que es un jugadorazo qué bueno que se echó a perder cabrón qué bueno güey el karma está perro el karma es un hijo de puta el karma no pide permiso nada más ataca y ahora para que todos los que vayan a decir es que le pesa la la playera de la américa no mames huevos güey mis huevos cabrón si le pesara la playera de la américa no hubiera marcado los goles que marcaba pero pues las lesiones güey o sea güey marcaba golazos y contra el azul güey le gustaba marcar cabrón sí güey y pinches golazos los de tiro libre Castillo qué bueno no te deseamos el mal pero todo cae pero ya te pasó sí exactamente es que eso es lo mejor no desear el mal y que le vaya como le tenga que un año y medio lesionado no seas cabrón pero ah bueno yo creo güey a mi parecer güey Cruz Azul tiene grandes oportunidades de pasar contra Tigres grandes oportunidades mira yo creo lo mismo güey a ver volviendo a recapitular güey Tigres lo dijimos es el rival más fuerte a vencer sí no sobre todo en Liguilla obviamente sí pero güey si tú me dices de los cuatro grandes quién tiene mayor posibilidad de ganarle un Tigres yo creo que sí pudiera ser el azul güey sí el que le pudiera ganar es que tiene más plantilla siento y la forma de jugar el Cruz Azul ahorita como que contrarresta mucho lo de Tigres güey ¿sabes? o sea el estilo de juego de Pumas es como como sabe jugar muy bien sin el balón güey pero si tú le cedas la iniciativa mucho a Tigres con los jugadores que tiene te terminan vacunando güey ¿no? y América como que le juega de tú a tú a Tigres y igual siento que Tigres tiene mayor efectividad por niña entonces también tiene una superioridad y el Cruz Azul güey tiene como la forma perfecta güey de juego porque o sea tienen el balón güey pero son bien verticales o sea no es de que lo pasen tanto ¿sabes? y saben defender también entonces yo creo que pues es el equipo más equilibrado de los cuatro grandes y Chivas güey pues si todos están si ninguno está crudo de Chivas podríamos ver ahí algo interesante pero pues no güey difícilmente ¿no? les encanta la tomadera bro se parecen a ti no ¿qué pasó hermano? no yo no le hago eso ¿qué pasó? ¿qué pasó? pero bueno güey yo siento que ganan las Pumas ojalá esperemos güey yo estaba seguro que si Pumas y Tigres se enfrentaban güey Pumas estaba descalificado no me preguntes por qué güey güey ya sacamos a Tigres en la liguilla hace año y medio con Alusticia González 3-0 güey a su casa luego en la liguilla en semifinal pinche Pollo Salvíbal hizo pura pendejada güey no mames o sea es el peor partido que le viste un portero perra o sea hijo de la chingada güey hasta parecía que hasta parecía que lo hacía a propósito pero bueno muy malito el pollo güey muy malito el pollo pero bueno Tigres contra Cruz Azul güey sí la neta es que sí mi gente tengo un chingo de miedo güey no un poquito un chingo de miedo cabrón ¿sí? la verdad la verdad sí güey digo esperemos que vayamos a ceros o por lo menos o sea que Tigres nos mete un gol y ya güey ¿no? ojalá ojalá güey ceros son yo creo que en San Nicolás empatan espero a dos yo creo que empatan a dos güey espero ahora güey pregunta va ¿el gol de visitante aquí aplica? no creo que es solo posición de la tabla o sea ya se van a la posición ok o no sé güey averiguaremos en unos momentos no güey es que a ver a ver no 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 cuenta creo ¿no cuenta el gol de visitante? no bro ¿cuándo perjudica? sí a huevo o sea que si quedan empate global pasa el el mejor de la tabla o sea no hay tiempos extras no hay penales no hasta la final así es esperemos güey bueno eso decía en Google señores la cago a mí no me culpen ya quedó pero güey va a pasar Cruz Azul yo creo esperemos Dios que sí güey esperemos que Dios que sí pero bueno porque tiene que perder la final contra Pumas o sea solo por eso va a pasar esperamos que el azul pase y se enfrente contra el América güey estaría chido pero creo que se enfrentaría contra Pumas se enfrentaría contra si si pasa Pachuca no si pasa Pumas se enfrentaría contra Pumas porque terminaba un cuartos ah sí cierto sí cierto si pasa Pachuca Pachuca se enfrentaría contra León si pasa León o si pasa el América no güey no 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 ahí te va en qué lugar quedó Pumas en segundo ¿no? bro obviamente güey hace frío aquí en la cima güey de hecho mira si pasa si pasa el azul güey y pasa el León irían sería el primero contra el contra el cuarto güey León contra Cruz Azul sí el primero contra el cuarto y sería América Pumas eso estaría bueno eso estaría bueno y a la final es un Cruz Azul Cruz Azul Pumas esperemos porque contra el América las perdemos güey y podríamos ir güey creo que sí ¿no? o sea si habría opción de que podamos ir ya en la final Pumas Cruz Azul no o sea que abran así el 15% a ver tendría que o idiotas deportivos a ver como perdón güey no te entendí güey ajá güey o sea si pasa Cruz Azul y pasa Pumas a la final podríamos ir a documentar ese evento o sea sí güey o sea si abren el 15% es que no sé güey según yo la Ciudad de México sigue en estado rojo güey pero oído rojo temáforo rojo temáforo rojo tenemos un 33-12 güey es una bombada pero bueno así es y luego y por último cabrón el jueves a las 7 por tu DN y por por último el jueves Pachuca contra los Pumas a las 9 de la noche después de Tigres Cruz Azul en el Hidalgo en el Hidalgo güey pinche liguilla me voy a aventar toda cabrón no me importa y está buena está buena está buena y y si alguien de Pachuca nos está viendo yo le sugiero que vaya no sé güey comprándose los brazos del Doctor Octopus porque les va a hacer falta manos o sea quedamos en segundo lugar güey nada nos va a detener gol de Dineno y gol de González güey no una dupla chungona curiosamente la última liguilla que se que que estuvieron los cuatro grandes y que estuvo o sea que estuvo Pumas y los otros tres güey Pumas salió campeón güey contra Pachuca contra Pachuca así es o sea hay buenos recuerdos de de liguillas así ¿sabes? entonces estamos confiantes ah también en el dos mil o no sé creo que pasaron los cuatro grandes y Pumas le ganó a Monarcas no sé bro o sea son como cábalas igual y no pasa nada recuerda que es un año complicado güey es es un año donde donde Puebla va a salir campeón así es amen amen o el azul güey ojalá güey o sea si me dará gusto yo siento que mis amigos que le van a Cruz Azul ya se lo merezco ya está güey ya ni me dan ganas de burlarme es como güey déjate te doy un abrazo sé que han sido años muy difíciles sé que ha sido una vida muy difícil déjame estrechar gracias amigo de verdad gracias lo que he sufrido años de bullying güey años de las lágrimas cabrón no güey güey no no güey es que el fútbol está bien cabrón yo afortunadamente o sea me he podido celebrar muchos campeonatos pero güey no sé güey ir al Cruz Azul hasta el 2020 güey si está cabrón o sea yo yo conozco amigos güey que le dejaron ir al Cruz Azul hace 5 años 6 años ¿le han ido al Cruz Azul hace 5 años? o sea le iban güey y dejaron de ir güey eso también está de la verga por ejemplo sí hay mucha gente que no le es fiel que no es fiel entonces mujeres si se encuentran con un güey que cambia de equipo ese güey va a leer o sea si ese güey no le puede hacer fiel a su equipo imagínense ustedes le va a cambiar el sexo a cada rato o sea sí güey o sea güey si tú andas con un vato que antes le iba al Cruz Azul y ahorita le va a otro equipo córtalo de una vez amiga de una vez antes de que le vaya a salir con una mamada ese es un super tipo güey o sea niña si quieren encontrarse alguien fiel anden con él güey soy muy fiel me gusta la fidelidad te gusta sí güey te gusta su bueno güey pero o sea eres fiel pero también te gustan las relaciones tóxicas como el Cruz Azul en efecto es mi relación tóxica que he tenido y que tembrado no mames 20 años así ni los peores matrimonios ya vamos a bodas de plata güey no yo creo que se van a salir campeones en los 100 años esperemos si no salen en este seguramente en unos 10 no güey no güey sí espero que pronto güey o sea fuera de mames sí me duele güey un poco a mitad o sea mi primo pues tú lo conoces güey le ha ido toda su vida al Cruz Azul ya estoy harto de consolarlo ya quiero que gane güey pero güey de una vez lo digo me vale madre que me digan cubi idiota si el Azul es campeón güey me voy a ir al Ángel voy a ir al Ángel me vale madre güey me vale madre porque van a cerrar seguramente van a cerrar al puto Ángel güey a mí me vale madre yo voy a ir Claudia Sheinbaum espero que esté escuchando así es Claudia Sheinbaum ni te molestes en cerrar no porque me va a caer la banda ya llegamos hijos de su puta madre el COVID no nos va a impedir festejar el único campeonato que hemos ganado imagínate eso güey güey no seas cabrón güey no seas cabrón así las rejas y la banda de Cruz Azul súper tendida güey quitando las vallas puteándose los no mames se quedan pendejas las las feministas güey pasas por reforma puras cruces puras cruces rojas y azul digo no estoy ofendiendo a las feministas digo estoy diciendo que que los de Cruz Azul están más votados sí güey o sea que nos vamos a ir más tendidos vaya sí yo desde mi trinchera voy a estar apoyándolos así como lo hago con las feministas también feministas incendien todo los de Cruz Azul si ganan contájense todo ay no mames pero bueno qué pasa vamos ya con las predicciones predicciones bueno así en seco Pachuca Pumas para mí pasa Pumas Pumas obviamente luego Tigres Cruz Azul yo digo que Cruz Azul Cruz Azul esperamos que sea Cruz Azul Chivas América verga interesante yo digo que América yo digo que Chivas por un güey Puebla León siendo realistas León Puebla y tú te la crees no güey pues León o sea yo sí veo muy complicado que Puebla vuelva a ser nombrada pero si la hace si Puebla le gana a León no mames amarren ese perro se va a comer a todos el pueblita pues bueno pues ve ya están las cartas tiradas eso sí y pues el pueblita puede ser no sabemos no sabemos no sabemos pero bueno va a estar sabrosa o más bien ya está sabrosa la liguilla güey vamos a esperar ya quiero que sea el miércoles para puta güey mamá voy a estar que me cago cabrón ponte pañal ponte pañal porque esta liguilla vas a acabar sabrosa pero bueno así es pues bueno eso va a ser todo mi gente nos vemos en la semana así es gracias amigos por escucharnos suscríbanse denle like comenten díganos su ¿cómo? su top 3 de jugadores de la liga MX la mía es Wiki Picolín y Guignac ok la tuya mi bro la mía mi bro ok la mía podría ser podría ser yo creo que este Guignac no Guignac se quedaría en segundo lugar primer lugar Cardoso ok Saturnino Cardoso Guignac y yo creo que Cuauhtémoc Blanco güey esa está buena güey yo ya objetivamente la mía sería Caviño obviamente este en segundo lugar Guignac y y y Cardoso güey Cardoso así es nuestro top de la liga MX top 3 de delanteros ¿no? porque sí top 3 delanteros eso es todo mi gente pues bueno ya saben el miércoles estaremos subiendo de la de las ligas internacionales ¿no? y también vamos a tener de Champions el jueves ¿vale? el jueves así es así que bueno amigos disfruten la liguilla cuídense mucho y arriba el Puebla y arriba el Puebla Team Ormeño Team Ormeño Team Ormeño así es salen gente nos vemos un saludo ¿no?